Con mi combo somos Dangerous, Dangerous, Dangerous La calle nos obligó, obligó, obligó Hacemos cosas que tú no, que tú no, que tú no El que entra en la calle va a la cárcel o el panteón Con mi combo somos Dangerous, Dangerous, Dangerous La calle nos obligó, obligó, obligó Hacemos cosas que tú no, que tú no, que tú no El que entra en la calle va a la cárcel o el panteón Si escucho lechuzas, le reyo su mare No me importa nada, todo me vale Dígame de qué va a querer los tamales Aquí sigo con mis problemas mentales Soy yo que siempre cargo mis canales Curao de espanto y todos los males La paso de unao, ya te las has mareado como maca Ya en los penales, yo me porto chido con todos iguales México hasta el tope, como no pales No me provoques, no me compares, ya no se me duerme Que otra compadre, bendito malverde que me hace cajales Quita el envidioso y todo ese baile Le canto a la calle, pues de aquí sale Ya se la sabe, que a mí me vale Jara de morado, un panda bien grave Ni traigo pasaje, yendo en la nave Ando en las alturas, parezco a ver Usted no me dura, el que sabe, sabe Soy cabeza dura, soy un desmadre Soy un desmadre Así nomás Con mi combo somos Dangerous, Dangerous, Dangerous La calle nos obligó, obligó, obligó Hacemos cosas que tú no, que tú no, que tú no El que entra en la calle va a la cárcel o el pantió Con mi combo somos Dangerous La calle nos obligó, obligó, obligó Hacemos cosas que tú no, que tú no, que tú no El que entra en la calle va a la cárcel o el panteón Voy a subir la atención, háblate claro, no tanta ficción Toda esa movie que inventan en temas no viven de calle y sienten presión Llegó el maldito, el bendito cabrón, en la escena soy como Lebrón De la nueva soy el elegido para hacerles frente y tardes la lección Mal nacido como la vez, no me tiente si usted no me cree De pequeño en el barrio aprendido que también se saca la feria lo wey Nadie a mí me toca, siempre hago lo que apetece, drogas, feria, putas y treques Sigo siendo el mismo cabrón, nunca se me crece, soy el pez corto de todos los peces Vine a impartir clase, perro, préstame toda atención Última atertencia, si quieres calarte el jaltopón Direquito pa'l millón, ustedes practican traición Sigo siendo el mismo, a mí no me secará la ambición Con mi combo somos Dangerous, Dangerous, Dangerous La calle nos obligó, obligó, obligó Hacemos cosas que tú no, que tú no, que tú no El que entra en la calle va a la cárcel o el panteón Con mi combo somos Dangerous, Dangerous, Dangerous La calle nos obligó, obligó, obligó Hacemos cosas que tú no, que tú no, que tú no El que entra en la calle va a la cárcel o el panteón Y ese chiqui se rea Antony Sánchez Así no más Diles cheques Somos cholos Somos cholos, perro Alza de Fibs Y ese chiqui se rea Antony Sánchez Andale Sánchez Diles que te quedan en la calle va a la cárcel o el panteón Y ese chiqui se rea Diles que te quedan en la calle va a la cárcel o el panteón Y ese chiqui se rea